Bueno, Yandel le envió un mensaje a Chino y a Nacho, que como saben han estado los titulares después de que Chino hablara del problema que tuvo Nacho para salir de Venezuela y este les respondiese llamándolo Animal y Bestia. Yandel aseguró que los excompañeros deben arreglarse, trabajar en armonía y poner una vibra bonita. Y Yandel sabe bien de lo que habla porque después de su separación de Huicín, ellos han mantenido una buena amistad y hasta han colaborado juntos sin problemas. Por supuesto, esto es en un mundo ideal, pero muchas veces el mundo no es ideal. Y a veces que hay cosas que no se arreglaron mientras estaban juntos y luego pasan estas cosas y la situación se empeora. Así que muy bonita la intención de Yandel, pero a veces no es algo feasible. Y bueno, Ricky Martin está lleno de proyectos, lleno de sueños para el año que viene, incluyendo su boda con Johann Joseph. Y bueno, el astro boricua reveló a la revista Hola detalles exclusivos de cuándo y dónde quiere casarse. Rubi Molina investigó y lo tiene todo a continuación. Hola USA y nos adelanta su regalo navideño con esta portada del hombre del año, el más humanitario. Hemos pasado por muchas altas y bajas. Cuando estamos abajo, lloro, me enojo y luego lo cambio en acción. El momento más difícil del año fue recibir la noticia de la devastación que dejó en su natal Puerto Rico, el huracán María. Yo me puse muy triste y yo me metí a la ducha y lloré, lloré con mucha fuerza. Y ahí pude tomar una decisión, o quedarme deprimido o ese dolor convertirlo en acción. Y le voy a dar mucho crédito a mis hijos, porque cuando salí de la ducha, me siento con mis hijos, le explico lo que está pasando en Puerto Rico y uno de mis hijos me dice, papá, ¿cómo podemos ayudar? Me dice, yo puedo romper mi alcancía. Esa fue la gasolina para que Ricky se convirtiera en una de las celebridades principales de la recaudación de fondos para la isla del encanto, que hoy está más unida que nunca. Es triste decirlo, pero antes existía una frontera entre nosotros los puertorriqueños en la isla y nosotros los puertorriqueños en la diáspora. Y esa línea se borró. Y escuchen cómo este huapetón visualiza lo que promete ser la boda más esperada del 2018. Mi boda va a durar tres días y mi boda va a ser, todo el mundo se va a enterar. Afortunadamente no creo que pueda ser un Puerto Rico porque la familia de mi pareja es de Siria. Aunque sin duda alguna esa boda vestido así de blanco, descalzo, a la orilla del mar en mi tierra, se tiene que dar. Entonces me casaré a lo mejor en varios países. Así es que prepárense para el turno oficial de Ricky Martin en la primavera del año que viene. Rubí Molina, Telemundo. Ay, Ricky, aunque estén en Siria no hay problema, para eso hay aviones y yo estaría encantada con que se casen en Puerto Rico y sobre todo una gira de bodas, ¿por qué no? ¿Tú lo sugeriste? Ahí estaremos cubriéndolo y muchas ganas de que sean felices. Bueno, este viernes estrena nada menos que Murder on the Orient Express o Asesinato en el Expreso del Oriente, una película de suspenso que promete ser una de las más populares de la temporada. Así que vamos a Londres con el crítico de cine Francisco Cáceres que entrevistó al elenco de la cinta y está con nosotros desde allá, Francisco. Murder on the Orient Express, uno de los clásicos de la literatura, regresa al cine con un asesinato en el que los sospechosos son algunos de los actores más famosos de Hollywood. Hércules Poirot, el famoso investigador de las novelas de Agatha Christie, regresa al cine interpretado por Kenneth Branagh, quien no solo actúa, sino dirige y produce esta cinta de misterio protagonizada por Penélope Cruz. Esta era como la crema de la crema de Hollywood reunida en un tren. ¿Cómo fue para ti eso? No, porque el cast era increíble. Entrar es cada mañana a las 7 de la mañana, porque le encanta empezarte bien temprano, a las 5 había que estar allí. Te despierdas de golpe porque te entraba un tembleque. No es que esta cosa de quiero hacerlo bien, no, pero por lo menos no quiero hacer el ridículo, ¿no? Todos teníamos un poco de miedo sano. Jamás hubiera pensado que Penélope Cruz a estas alturas todavía se intimida. Yo creo que esta profesión tiene eso, y eso es lo que te mantiene sintiéndote nuevo, sintiéndote joven, y eso es lo bonito de esta profesión. Siempre tienes ese miedo sano, que es bueno que te acompañe. Si no te acompaña, cámbiate de profesión. Entre todas esas luminarias sobresale un mexicano. El poder de Jalisco está acá en la habitación, conquistando Londres. ¿Cómo era filmar en ese tren? Era muy chico, entonces estábamos todas las 24 horas viéndonos las caras, 24, todo el tiempo trabajando, viéndonos las caras, y muertos de risa. Bueno, les cuento que Murder on the Orient Express se estrena el 10 de noviembre, así que no se la pierdan. Ahora regreso con ustedes a los estudios de Al Rojo Vivo. Muchas gracias, Francisco, y me encanta eso del miedo sano que recomendó Penélope, que siempre hay que tener para hacer las cosas bien. Pero llega un momento que ya esto ya se salió de las manos, porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino protegerme a mi hijo.